Hoy, más detalle, pone la lupa en este hombre, Juan David Pérez. Desde que su nivel futbolístico ha venido en ascenso, se ha convertido en pieza fundamental del equipo de Guimaraes. Y es que Pérez es todo un todoterreno en la cancha. Se convierte en un líder. Da indicaciones, saca de banda, pivotea, crea opciones de gol. Las anota. Las asiste. Distrae al rival. Se roba la marca. Las corre todas. Y si un compañero necesita su apoyo, no duda en ayudar. Este es Juan David Pérez, el hombre que se robó los aplausos en el Pascual en el Triunfo de la Mechita. Y ustedes lo vivieron aquí, en más detalle.